Yo en lo personal no afectaría el matrimonio de no decirme ex esposa a la mamá de mi hija porque ya es punto y aparte. Yo no creo que esté bien que mi marido venga a interrumpir mi matrimonio porque ya fue su tiempo y ahora tiene que dejarlo vivir a él con su familia. Ella tiene otra relación o no sé, pero si a ella le gusta hacer eso, a mi marido no es ni a mí. No tanto en la moral de él porque cualquier hombre que ama a una mujer y que después se da cuenta de lo que tuvo y ya no lo tiene, lo va a hacer, lo va a ejecutar. Pero aquí recae en la moral de ella, ella tiene que decir, ¿sabes qué? Mira, por favor no me busques, retírate por favor, ya estoy con tal pareja, evítate problemas. Exactamente, yo estoy de acuerdo, o sea, digo, no podemos evitar que él regrese, que él busque. La que tendría que poner un E, un parado, un hasta aquí, tendría que ser Mariana. Y bueno, ok, Roberto. Estás muy dormido y ya sabemos que tú le dijiste a Mariana que no es necesario que ella busque obtener esta pensión alimenticia que no obtuvo durante cinco años porque tú cubres, o sea, tú cubres todas las necesidades que ellos tienen. Todo lo que me piden, todo lo que me piden y lo que no. Pero más allá de una, más allá de una cuestión económica, lo cierto es que aquí los niños están contentos de volver a ver a su papá. Lo cierto es, familia, que los hombres no deben andar por la vida abandonando hijos a diestro y siniestro. Lo acabas de decir, Gaby, mira. Porque finalmente los más afectados son los niños. Me quiero decir algo muy importante, o sea, desde que esta persona de nuevo apareció, o sea, estos niños se volvieron de nuevo malcreados. Cuando tenía yo mi cargo justamente educándolos, yo les di justamente eso, la educación, o sea, el comportarse. De buenas a primeras, ay, sí, ya regresó, ya están de nuevo festejándole el regreso de este patán. Bueno, Roberto, hay que tomar en cuenta, vuelvo, lo mismo que son niños. Estos niños, que aparte los han traído también del Tingo al Tango, que no les han dado una estabilidad como tal, porque si bien la habían conseguido, ahora tú permites que entren y acaben con todo eso. Yo creo que aquí lo que nos debería importar y lo más importante debería ser la estabilidad emocional y psicológica de esos niños. ¿Cómo es posible que de buenas a primeras tú le abras la puerta de tu casa, lo avientes con los niños y que él haga como si nada hubiera pasado, llegue con regalos, tú lo aceptes? O sea, ¿qué mensaje le estás dando a los niños? Si el día de mañana él decide de nuevo perderse por cinco años, entonces van a vivir en esta dinámica todo el tiempo. Piensa en el daño que le estás haciendo a tus hijos. A ver, es que yo no lo acepté. Es que para empezar... No lo acepté. O sea, si yo ya le estoy entregando a mi estabilidad... Roberto, yo no lo acepté. ¿Por qué de nuevo le estás abriendo las puertas? Este desgraciado. No, Roberto, escúchame, yo no acepté a Julián. Es que eso es tu error. Ah, ¿tú no lo aceptaste? ¿Entonces qué hiciste? Yo quisiera saber qué hiciste. Es que yo solamente dejé que mis hijos dejaran ver a su padre, cosa que tú crees que yo voy a dejar ver a su padre. ¡Alto! ¡Alto! Yo he estado presente en todos los momentos de ellos. Roberto, permíteme, perdóname, Mariana, una madre también enseña dignidad y perdón, pero ver a su padre, yo solo estoy permitiendo que mis hijos vean a su padre, yo no les voy a quitar a su padre. ¿Dónde estaba durante estos cinco años ese padre del que tanto hablas? ¿Le importó? ¿Le importaron sus hijos durante cinco años, Mariana? ¿Es lo que tú no has pensado? Mariana, perdón. Y es lo que no has pensado también en mí. Roberto ha sido padre de estos niños, ¿ok? Como aquí tenemos que escuchar todas las caras de la moneda, vaya, Roberto, yo te voy a pedir encarecidamente que te quedes tranquilo, que te calmes y que me permitas dialogar con Julián. ¿Por qué? Porque si no me lo permites, Roberto, con el dolor de mi alma yo te voy a tener que pedir que te retires. Pero yo necesito también hablar con Julián. Ok, estamos de acuerdo. Entonces vamos a conocer a Julián Juan. Yo regresé porque tengo derecho de ver a mis hijos y si estoy aquí es porque cambié. Derechos, hablamos de derecho. Julián, ¿cómo estás? Por favor, toma asiento. No te sientas ahí, siéntate para allá. Exactamente. Tú hablas de... Roberto, espérate. Quedamos con una cosa, Roberto. Quedamos con una cosa. Julián, a mí me sorprende escucharte hablar de derechos. ¿Y los derechos de tus hijos? ¿Los derechos de tus hijos de tener a su padre? ¿Los procure de tener estabilidad emocional? ¿Dónde quedan esos derechos, Julián? Gaby, ¿sabes? Yo nunca fui un mal padre. Yo siempre fui un buen padre. Estuve con ella cinco años. Cinco años por los cuales... Ok, entonces aquí vamos en bloques de cinco. Vamos en bloques de... ¿Para ti qué es ser un buen padre primero? Yo fui un buen padre porque yo crecí con mi madre. Ella, pues, me inculcó todo lo que yo sé. Sí, todo lo que yo sé. Vamos a dejarlo hablar. Todo me lo inculcó mi mamá. ¿Qué tiene que ver eso con tus hijos? Y con ser buen padre. Ella vivía conmigo en caso de mi madre. Todo el dinero se lo dabas a tu mamá. Yo le daba el efectivo a mi madre porque yo pensé que iban a estar bien, porque yo confiaba en ella. Es mi figura materna. Y ahorita regreso. Usted no sabe lo que yo viví en estos cinco años. Yo fui a tomar terapia. ¿Qué viviste? Yo me fui a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos. Yo estuve mucho tiempo trabajando en Tijuana. Usted no sabe lo que viví ahí. Usted no sabe todo lo que carecí en Tijuana. Ay, pobrecito. Llegué al otro lado. ¿Por qué? Para buscar un mejor futuro para mis hijos. Ahorita regreso porque voy a poner un negocio. Tengo el derecho de verlos. Si vamos a permitirte a Roberto, por favor. Roberto, vamos. Tengo el derecho de verlos. Yo no quiero dialogar con esta persona. A ver, sígueme diciendo. Cruzaste al otro lado y ¿qué? Estuve trabajando, estuve trabajando, me incomuniqué de mi familia porque ellos fueron el problema principal por el cual terminó mi relación. Entonces, estuve juntando efectivo. Ahorita, la verdad, estuve tomando terapia. No me siento muy bien. Ahorita, pues, estoy recapacitando. Que sí, la regué. Cometí errores. Eso ya fue demasiado tarde. Pero yo vengo aquí por mis hijos. Yo quiero verlos. Un aplauso. Ellas están tramitando una persona que recapacitó. Perdón, Julián. Perdón, Julián. Y después de ese tiempo. Perdón, Julián. Yo no sé qué habrá pasado en Estados Unidos. No sé por qué decidiste tomar terapia. Porque algo te tuvo que haber pasado allá. ¿Por qué? Dejar cinco años a tus hijos. Yo sé ahí. Estoy arrepentido. No, no hay relación. Estoy arrepentido. Y me dices, espérame. Y retomo lo que dices. Cuando te pregunto, ¿qué es para ti ser un buen padre? Ni siquiera sabe que ser un buen padre. Bueno, Roberto. No lo conoce. Roberto, hablé contigo. Yo soy un buen padre. ¿Qué padre vas a ser? ¿Qué padre vas a ser? No sabes ser padre. Son mis hijos. Son mis hijos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Padre es el que... Yo vengo aquí para estar con ellos. Yo soy padre. Yo soy padre. Y los hijos ciegos. O sea, ¿qué quieres que haga? Son mis hijos. ¿Qué quieres que haga? Tengo el derecho de verlos. Yo estuve presente desde que los conocí. Yo estuve con ellos. No es cierto. No mientas, no mientas. Yo estuve con ellos desde que fueron chicos. Yo me dediqué completamente a ellos. Julián, Julián, Julián. Algo acaba de decir muy cierto, Roberto. Padre no es el que engendra. Padre es el que cría. Yo lo sé. El que engendra, y perdón por ser tan franca, simplemente puede llegar a ser un simple donador de esperma. Porque, perdón. Gaby, yo lo sé, pero... Tú te separaste de Mariana. Tú te divorciaste de Mariana. Tú no tenías por qué divorciarte de tus hijos. Ella me dejó. Ella me dejó, Gaby. ¿Y tus hijos qué? ¿Y sabes por qué te dejó? Yo no fui una buena persona. Yo no fui una buena persona. Julián, ¿sabes por qué te dejé? A ver, perdón. No tiene ni siquiera la conciencia justamente de lo que dices. Está hablando de ella. Cállate. Tu mamá me salió como chacha. ¿Sabes todo lo que tu mamá me hizo? Y tú nunca hacías nada. Yo lo sé. ¿Sabes todo lo que yo viví? ¿Y sabes? ¿Me hiciste caso? No le hablo a mi mamá por eso. Un momento. ¿Y me hiciste caso? Tenía 15 años. ¿Y eso qué? Ya éramos babadas. ¿Tenías 15 años? O sea, no sabía lo que estabas haciendo. Ni siquiera lo hiciste por los hijos. Para generar. Y ahorita regresas después de cinco años a decírmelo. Pobrecito, ¿no? El niño no sabía lo que hacía, pero sí bien que andabas ahí haciendo niños. Pero yo no soy el malo. No lo voy a dejar que lo saquen de su sistema. Con esas frotas de cortar todo contacto con un ex, sin duda lastiman al nuevo compañero. Y es entendible que se sienta pues traicionado, obviamente. Sobre todo se ha puesto todo su empeño para ser feliz a su ahora esposa y a los hijos de esta. Vean nada más estos. Vean nada más estos. Ese es el problema cuando niños crían niños. Vamos a un corte y volvemos.